¿Qué delicia es tu morada? Señor, mi aliento se consume, anhelando los atrios del Señor. Señor, mi corazón y mi carne exultan por el Dios vivo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina unido, unido donde colocar sus polluelos. Ah, tus altares, Señor, Señor, Rey mío, Dios mío. Dichosos los que habitan en tu casa, alabándote siempre. Dichoso el que saca de ti fuerzas, el que saca de ti fuerzas cuando proyecta su peregrinación, atravesando desiertos y lo transforma en manantial y la lluvia lo cubre. Camina de baluarte en baluarte hasta verte a ti en Sion. Señor, Dios, escúchame suplicar, atiéndeme, mira el rostro de tu ungido, vale más un día en tus atrios que mil en mi casa. Tú eres, Señor, sol y escudo. Me concedes tu favor y tu gloria. Tú no me negarás tus bienes. Señor, dichoso el hombre que confía en ti. Dichoso el hombre que confía en ti. Señor, tú eres, мечem No me en más queben, tú eres, eres, gracias, けるos el hombre que confía en ti. que confía en ti. a tu vida. lo que te va a partir y le介 es prens difference creator a tu